¡Suscríbete al canal! Que lo hayas pasado muy bien Leo Bueno, super Estamos con el Manchester United Y el Golden Falcon Vamos a jugar de visita Vamos a ir con esa formación Los voy a invitar a que manden sus formaciones Ya que esas formaciones las voy a elegir Random De las formaciones que ustedes me manden Y así vamos a ir haciendo los equipos Para las próximas fechas Así hacemos más interactivo el asunto Los hacemos participar Y aquí el Golden Falcon va con 7 puntos Segundos bajo el Milan que tiene 12 Más o menos nomás Así que A ponerse las pilas Hace mucho tiempo que no jugábamos esto Vamos a ver cómo estamos Y hay que jugar Y jugar no más Yo creo que hace un mes o dos Que no jugábamos esto Puede ser o no Bien, mole Mantilla Nacho Adriano Lo perdimos Estrumia Vamos, Estrumia No lo dejes Estrumia Mantilla Vamos, vamos Está solo, está solo El Mati Agüero El Mati Agüero ¿Quién está? Pasó Leo Por la banda No pudimos pasar con Leo Recuperamos No pudo el Crono Vamos, Estrumia Agüero El Mati Ignacio Vamos Uy Van der Sar En las manos de Van der Sar Buen día Forja Que persigue Vamos Vamos pelado Mantilla Bien Forja Uy Muy larga Para Gustavo Ferdinand Que despeja Mantilla La baja muy bien Para Nico José Nacho Que la banda Para Estrumia Vamos Vamos No leo El Mati Toque ¿Quién viene? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Ay, cómo se nos va Con Iván Vamos Twenty One Mantilla Gustavo Muy bien Muy bien La anticipación Vamos Gustavo No leito Iván No pudimos Un Nico Que aguantaba ahí Veinte minutos Bien José Nacho Bien Este gol Este gol Uy Uy Vamos Iván ¿Qué hace Iván? Vamos Uh, Leo Tiene la banda Del fondo Van der Sar El Pinocho José Nacho Julio Gustavo Gustavo Muy bien Para Forja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agüero Agüero A las magas De Van der Sar Vamos Que sale Ah Estrumia Vamos ¿Quién está en el medio? ¿Quién está en el medio? Uf Eh No me las igles Ahí Vamos Vamos Iván El Mati Juan Gustavo Matías Forja Vamos Forja Llegaste Uy 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 A las treinta minutos Ahí Que no llegábamos Con el cabezazo Dominando el partido El Golden Más o menos Como de Pinchazos Estocadas Vamos Nicolita Forja Vamos Forja Que golón Que golón Que golón Que golón Forja Con el dieciocho De visita El pelado Un metro sesenta y cinco Veintisiete años de edad Carrilero Por la Derecha Y creo que le pega el zurdazo Efectivamente Le pegó el zurdazo Y el pinocho Van der Sar Nada 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 Que hacer Haciendo más la historia Amigos Uno a cero Ajajajajajajaja Jajajajaja Vamos Muy bien Hay que estar atento ahora Muy atento Muy bien Juan Camilo Aguántela Aguántela Gustavo Le ganaron a Gustavo Vamos Se la puso Toda Toda Ferdinand Que le van a mostrar Amarilla Al veintiséis Al rubio delantero De veintiséis años Se la puso Toda Toda Todita Vamos Vamos No lo suelte No lo suelte Se pusieron bravos Tranquilo Tranquilo Mantilla Forgia Que pase Que pase El Nico Alguien esperando ahí Vamos Aguántela Bien Muy bien Métesela Todo Vamos Vamos Listo El zurdazo Del leo Se lo queríamos meter Al segundo palo Se lo queríamos meter No se lo ha hecho Y van Vamos El Gustavo Uy 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 Pasó 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 Muy muy cerca Uy Qué cerca Al 4 4 4 4 4 4 4 4 4 José Nacho Geeks Wigix Los bailó Geeks Bien Juan Coigo Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó El primer tiempo Popopopopopo 1-0 Uf Complicadito Partido Primera parte Emocionante Entonces Dónde está Nuestro gol Ahí está Nuestro Subtazo De Matías Forgia 1 a 0 Entonces Para el Golden Falcon Pasemos al segundo tiempo Como corresponde Con el gentil auspicio de yo mismo Ivani Mati Agüero Vamos Mati Guarden al Leo Les recuerdo que Mándenme las formaciones La cuestión es que Pueden jugar todos Nadie se queda afuera Uy José Nacho Vamos no hay que aguantarla Hay que hacer el segundo Mico Muy bien Leo Ay que la metimos casi casi Maravilla Bien 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 la apertura La metimos La metimos La metimos Uy Llegamos bien Jugada Bonita Por lo menos Vamos Vamos Golden Despierta Vamos Doradito Mantilla Uy Excelente la defensa Esa fue Estrubia Estrubia Ivani Jugando aquí Estamos jugando Pimpón Que increíble Lo que nos mandamos Allí Vamos Leo Agüero José Nacho Excelente Excelente Todo el portero Y ahí la defensa También muy bien En el despeje Estrubia Mételo nomás Mételo nomás Uy Nos hemos perdido Varios Vamos a hacer cambios Ahora 60 minutos Ajuste de alineación Cambiar jugadores Nico está Para El Chiquitín Bengué El Prenolio Hay que jugar a este Nico El lateral Vamos a poner El Mati Agüero Ahí Y El Prenolio Sacarlo Bueno César Díaz Por Estrubia Y nos queda El último Que lo vamos a dejar Para el final Volvamos al Partido Entonces Se le agradece A Prenolio Y Mor Nico Por su participación 1-0 Hasta el momento Atento 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 Que no se te pase Que no se te pase Mantilla For ya La cuestión La cuestión La cuestión aquí es Ay Que giles Que fuimos Uy Que pasó Que pasó Que pasó Vamos José Nacho José Nacho Tac Y en posición Peligrosísima Aquí Jodidos Skulls El clorado 31 años De edad El clorado Casi 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 Se hubiera tenido Un poco Más de fineza Exactitud En el disparo Podría sido El 1-1 Prenolio 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 A las nubes Prenolio Sabe Giggs Entra Solskjaer Iban No pudimos Con Iban Mándesela Toda Excelente Iban For ya Bien Bien Luchamos Ahí Con Iban Aguantela Aguantela W Ese parece Que está Cansado Ay Que tonto Que fuimos Vamos Mantilla Jol Gustavo Listo Uy Que mal Que mal Que mal Que mal Vamos Aguantela Aguantela Este es un Dos días Gustavo Uy Que color Que nos mandamos El 26 2 a 0 El 2 a 0 Tranquilizador En el Old Trafford 26 años Con Gustavo 1,80 Estatura Y el 2 a 0 Quedando 15 minutos Taka taka Muy bien El surdazo Ahí Creo que fue El Leo Fue el de quien Fue el de quien Fue ese No Pero nos lió Bien Bien El 2 a 0 Vamos a El minuto 75 A ajustar La alineación Entonces Vamos a cambiar A Nuestro querido amigo Mati Forgiano José Nacho El El Nico Stop Vamos Juan Gustavo Díaz Esto Vamos Vamos Aguantela Sol Hebra Aquí Nos van a botar A Forgia El Pelado Pegándose Pechazos El Mati Forgia Se fue A las Duchas Buena Pelado 78 Minutos Esos Díaz Vamos Esos Díaz Y Van Cambiamos Todo No Alcanzamos A Cambiarla Toda Vamos Díaz Bien 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 Qué mal 2 a 1 2 a 1 Qué jodida Qué mal Qué mal Qué mal Se nos Se nos Vienen Unos Minutos Últimos Espelonantes Wayne Wury Poniendo 2 a 1 Nada Que hacer No Anticipamos Ahí Al 18 Que mete El centro Vamos 82 Minutos Casi 37 2 a 1 Segundo Vamos Vamos Cambiarla Todas No Al Batia Güero Corre la Banda No No Te marca Nadie A puerta Nada Nos Falta Meterle Más Power Esa Más Power Jol Gustavo El Mario Bueno Por ahí No tenemos Nuestro Marcador Mantilla Ahí nos Falta No Nos Metamos Por ahí Si nos Falta Vamos Mantilla Pelota Disputada Ahí Uy 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 A Punto Muchachos De hacernos El empate Despertaron Estos Jodidos Del Manchester Va a estar Bueno El partido Del Manchester Con el Real Madrid Por la Champions League En un par De semanas Más Bien No nos Queda Nada Muchachos Nos vamos A quedar Con los Tres Puntos Un Partido Muy 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 Reñido Al Final Uff Si Un Partido Muy Reñido Al Final Y Nos Vamos Con La victoria Con los Tres Puntitos Para Nuestra Golden Falcon Adera Bien Veamos Las mejores Jugadas De Por Ya Este Estuvo Bueno Un Zurdazo Muy Muy Bueno Y El Pelado Se Fue Expulsado Al Segundo Tiempo Después De un Patadón Que Le Pogó A Hizo Un Par Párez Ese Fue El Gol De Partido Después Un Cabezazo Que Tuvimos Este También Estuvo Muy Cerca Bueno Amigos Los Dejo Invitados Entonces Amigo Si te Gusto El Video Suscríbete Dale Me Gusta Agrégalo A Favoritos Y Da Tu Opinión En Los Comentarios Eso Ayuda Mucho Y Recuerda Que Tú Eres El Que Le Da Vida A Este Canal No Olvides Visitar También Las Redes Sociales Y Canales Amigos Linkeados En La Descripción